Mi salabraza no me falta feliz, y que yo, que yo, mi mujer Mi hijo de padre, y un hombre de años No hay veces solo, y me sorrido y tal vez son tus muertes Que bajo el tiempo, me la vas a ir conmigo No hay veces solo, y me sorrido y tal vez son tus muertes No hay veces solo, y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Y me sorrido y tal vez son tus muertes Oiga, mis amigos de los grandes, de los grandes éxitos